Sí creo y sí quiero decirlo. Normalmente no hablo mucho de la prensa y no soy periodista para juzgar periodísticamente qué está bien o qué está mal. Simplemente pido hacer la reflexión de si hoy en día manotear en las mesas de debate, hacer comentarios hirientes, negativos, pesados, entre comillas, hacia futbolistas, ayuda, suma. Ustedes no están para sumar, los medios de comunicación no están para sumar, no están para apoyar o ser porristas, como hoy esa frase tanto se usa. No estoy calificado, simplemente pido una reflexión porque yo lo que veo no me encanta del medio en general. Y creo que eso también influencia mucho el apoyo que pueda o no dar el aficionado hoy en día. Me quiero quedar con lo último, esta reflexión, tomando también lo del video que salió de Selecciones Nacionales y demás. A ver, señor Huerta, ¿qué opina otra vez el dardo hacia los medios? Es que la prensa foca de que vas a aplaudir todo lo que ellos hagan, pues no, tampoco, no. Creo que no abona, tampoco no ayuda a ubicar las cosas en su justo medio. Si tú te desbordas por el lado optimista, cometes un pecado. Si te desbordas por el lado pesimista, igual. Y en el punto de equilibrio está la virtud, ¿no? En el equilibrio de las cosas está la virtud. Y no necesariamente han de ser porristas para que entonces hagan una buena labor periodística el ser porristas. Creo que eso no nos corresponde a nosotros. Esto que las mesas de debate se han vuelto, no sé qué, pues sí, es la naturaleza del medio. Y yo te diría una cosa para que el Gonzo se desilusione, no va a cambiar las cosas. O sea, en los medios de comunicación, como una mea culpa, o sea, aceptando que hay una culpa también de los medios de comunicación, no van a cambiar. No van a cambiar porque al Gonzo no le gusten, pues. Yo siempre he dicho que como reportero, Héctor, compañeros, no te tienen que querer, te tienen que respetar. Exacto. Cuando haces tu chamba, que uno comete errores y aprende, ¿no? Yo cuando dije que iba a llegar Tomás Boy por Chepo, me tronó una paloma de este tamaño y aprendes de tus errores. Pero no porque vayas y digas que Chicharito llegó sobrepeso a Copa América o digas que... Y se molesta, ¿no? El conejo va a ser el titular en Sudáfrica y se enoja Ochoa. Yo insisto, la chamba de un reportero es no te tienen que querer, te tienen que respetar. Ya si tu trabajo no se da a respetar, pues entonces puedes decir, oye, ¿cómo puedo mejorar? Porque es importante el respeto. Pero a final de cuentas uno hace su chamba y te tiene que resbalar. Es decir, el que en esto no haces amigos. Eso es lo que yo siempre he dicho. Yo en 25 años en esto creo que he hecho a Efraín Juárez y Jared Borgetti. Serían mis únicos dos que yo te puedo decir son mis cuates para siempre. El problema es cuando caes a la idea y la ilusión de no, es mi cuate. Entonces, como es mi cuate no puedo decir lo que tengo que decir. Entonces, ¿qué eres? ¿Eres periodista o eres porrista? Y vuelves a lo mismo. No te tienen que querer, pero te tienen que respetar. Y lo que salió del comunicado, pues la regaron. Porque nos estrecharon la mano, hasta nos invitaron algunos a comer y de repente te volteas. Y copa oro de qué. Gana el Estados Unidos y ya sacas videos. Es decir, como que cuando te necesitan te buscan y cuando no te pegan. Ni porristas, ni reventadores, ni nada. O sea, demites tu opinión, tu juicio, sacas, como dice yo, haces tu chamba y se acabó. Y aparte, Pietra, no sé si coincides. La opinión de los medios, ya sea buena o mala, ya sea de porrista, ya sea de reventador o como una sincera opinión, ¿en qué carambolas tiene que influir para la elaboración de un proyecto? Para las decisiones internas no tendría que influir en nada. Por eso este video que emitieron, pues estuvo totalmente fuera de lugar. De quien haya sido la decisión, ¿no? No, es de Juan Carlos Rodríguez, es responsable, Jorge. Es que no lo sé, porque ya me he llegado por ahí alguna información. No, bueno, entonces si se pasó por encima de él, ¿para qué está ahí? Es que no lo sé. Si primero se publicó y luego se enteró, no lo sé, pero sí estuvo fuera de lugar. Pero se publicó. Sí, ese es el problema. Y los canales oficiales de la Federación. Nada más para terminar de lo que dice Gonzalo Pineda. Si es cierto, hay que encontrar el justo medio. A mí me han tachado mucho tiempo porque venía de Televisa de porrista. Yo lo que he sido siempre es optimista, pero también el optimismo no te puede llevar a no reconocer cuando las cosas se hacen mal. Y en este verano tú no puedes decir que fue de oro cuando perdiste el partido importante con Estados Unidos. Por otro lado, hay algo en lo que sí, Gonzo, bueno, varias cosas tienes razón, pero tampoco puedes hacer comentarios hirientes, ¿no? De atacar a jugadores o estas cosas. Estoy de acuerdo. Hablas las cuestiones futbolísticas. Si un jugador se ve pasado de peso cuando llega a un entrenamiento y todo, bueno, lo tienes que decir porque ellos se deben... Es información. ...y se posicionar su cuerpo, claro. O sea, eso es parte del fútbol. No te tienen que querer respetar. Te respetan. Si saldrías a decir groserías, insultos, dirían, pues no voy a respetar a Petra porque lo único que hace es insultar, ¿no? Totalmente. Entonces, si hay un punto medio, ¿no? Entonces, pues sí, como que no va, pero se da a respetar. Por ejemplo, en el caso de John y de Héctor, pues se han dado a respetar porque las informaciones que dan y sus investigaciones y sus reporteos, pues a lo largo de los años han sido casi al 100% realidad. Entonces, eso es un respeto que tú te ganas. El manoteo ahora o no en la mesa, los estilos que se tienen de comunicar. En el deporte sí son distintos. Hay algunos que nos gustarán, otros que no nos gustarán. Pero para decisiones internas no tendrían que influir en absolutamente nada. O sea, ahorita, por más que nosotros digamos, yo apoyo al 100% que se quede Jimmy Lozano. Yo, esa es mi opinión. Pero mi opinión no tendría por qué influir en las decisiones internas que se tomen. Ojalá y lo tomaran, pero no deben de él. Y otra cosa que siempre digo, no disparen al mensajero. A veces te enteras de información. Yo me enteré que hace dos semanas le dieron a entender a algunos patrocinadores que el Jimmy no se queda. Es decir, que el Jimmy sabe que tenía un papel para ayudarles en la Copa Oro. Y él mismo lo dijo. El hecho de que Jimmy gana la Copa Oro... Es complicado. Le pone más... Presión. Presiona todo esto, porque entonces tienes que decidir. Es mediáticamente la mejor decisión, pero tiene el pedigrí y el camino para merecer la selección. Entonces hay el que dice no, no ha hecho eso. Entonces es un tema que volvemos a lo mismo. Y lo que es una realidad es que vamos a llegar a ocho meses después del fracaso y todavía no sabemos quién es el técnico y vas a ser sede de una Copa del Mundo. Pero todavía hay tiempo. Eso es lo más triste. No, no. Todavía hay tiempo. Se me pasó la... Pero son ocho meses. Porque a ver, si deciden quedarse con Jaime Lozano y de pronto a un Copa América le va mal, ¿no lo van a correr? ¿No lo van a cambiar? No lo pueden cambiar. Tampoco vamos a decir, ¡ay, urge que para mañana se conozca! No. Porque como pueden cortar ese proceso con el Jimmy o con quien otro sea, está bien, ¿no? Si se van a tomar ese tiempo... Porque están planeando algo de un periflameando. No puedes pensar así. Lo que yo sé que estarían planeando es buscar y platicar con la gente que haría las asesorías. O sea, gente, el tipo de que se ha hablado mucho de Javier Aguirre, de gente como Ricardo Lavolpe, de gente como Hugo Sánchez, cosas así. Entonces, dentro de ellos, el mismo Jorge Campos dirían, estarían buscando esas asesorías. O sea, si estaba trabajando internamente, yo siendo optimista quiero pensar que sí se va a cambiar. Porque llegaron ya los nuevos y se planea esto que igual debió haberse hecho hace muchos años, ¿no? Si se está haciendo, qué bueno. Pero que no entorpezcan el camino porque insistimos, la prensa y ellos, o sea, el que hizo el video, pues ha trabajado muchos años de este lado. Y ese video sonó a que, como si lo hubiera hecho un medio de comunicación, sea Fox y ESPN, TV Azteca, Televisa, lo hubieras entendido porque parece eso. Pero no un video que se haya emitido desde la Federación Mexicana de Fútbol. Es en donde dices que ya no va. Si hubieran sido campeones del mundo, estoy de acuerdo. Ese video tiene enojo, rencor. Sí. Hasta podemos usar la palabra ardidos, ¿no? ¿Por qué viene el caso? ¿Qué le ganaste? ¿No le has ganado a Estados Unidos? Es decir, eso es la parte que creo que tratamos de aterrizar. Ve a quién enfrentaste, cómo jugaste, cómo sintiste. Como que no había necesidad alguna. No, 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 pero la realidad es que México no pudo en Las Vegas, no ha podido con el vecino del norte. Entonces, sacar un verano de oro cuando Estados Unidos se está cacheteando, porque es la realidad. Hoy en día no hay comparación. México no le puede ganar a Estados Unidos y te sacan con esto. A mí, ¿sabes qué es lo que me brinca? Perdón, Héctor. A mí lo que me brinca es si retoman ellos las cosas que perciben como negativas, como críticas, como mala onda, o como una crítica que simplemente va en contra, no porque tenga una mala intención. Pero y las cosas positivas, porque ahora de la prensa, no digo que solo nosotros, en general, de los medios, no hay apoyo, no hay un respaldo, no hay de pronto lo que tú decías, esa unámonos todos. Yo tengo esa frase que decía Decio y María, a mí sí me gustaba lo de todos somos la familia del fútbol. Yo así lo veo, y una frase de Decio y yo así lo veo. Entonces, ¿por qué solo rescatar las cosas que tú percibes como negativas y las haces grandes y cuando hay cosas positivas que te apoyen, no las magnificas también? Sí, pero si tú transmites en un canal oficial de la Federación Mexicana de Fútbol, como es la cuenta oficial palomeada de la Federación Mexicana de Fútbol, y pones un video, es que ya está avalado por la Federación Mexicana de Fútbol. Es un video autorizado por la máxima autoridad de la Federación Mexicana de Fútbol, que es Juan Carlos Rodríguez. Y por John de Luisa, perdón, ya no está John de Luisa, pero Ibar Cisniega. Los que están ahora en la estructura de arriba, autorizaron el video. Y si no, peor todo. Yo le doy un ejemplo a lo que me pasó hace 10 días. Yo comenté aquí en Fútbol Picante que me molestaba que no podíamos meter conferencias de prensa en vivo. Sí, sí, recuerdo. Y me buscó gente de la selección mexicana. Me dijo, John, nomás te queremos aclarar que es tema de CONCACAF. Dije, ok, ahorita no es un partido... ¿Para estos partidos? Para estos torneos. Me dijo, no es CONCACAF. Dije, bueno, yo recuerdo hace muchos años que CONCACAF no lo hacía y me da la impresión que Televisa y Selección le pidió a CONCACAF hacer lo mismo. Luego, ojalá destraben eso porque sería muy sano que seamos algo más profesional. Entonces, a mí se me dijo que cuando sean partidos de selección mexicana, es decir, los de septiembre, no te van a invitar a una conferencia y te van a decir, oye, John, asegúrense que no vayan en vivo, ¿no? Porque no pueden. Ojalá. Me dicen que eso va a cambiar ahorita. Ojalá. Ahorita.